Y al momento en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en el estado Vargas se realiza el acto de recibimiento de la representación del carnaval del Callao que regresa a Venezuela luego de que esta tradición fuese declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gabriela Moya de ese lugar nos reporta. Gracias por el contacto. La República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a este evento cultural que se ha realizado durante más de 100 años, celebrado a principios de cada año en nuestro país. Parte de esta información el presidente indicaba felicitaciones a toda la patria, carnavales del Callao, patrimonio de la humanidad. Bienvenido diciembre con sus bendiciones y victorias. Es por ello que en estos momentos vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, acerca de la importancia, cómo se ha convertido ese logro en nuestro país. Ministro, cómo ha sido la iniciativa en estas vísperas, en diciembre, y de haber logrado un... lograr parte de lo que es el patrimonio inmaterial de la humanidad. No teníamos ninguna duda cuando partía nuestra delegación a defender el expediente de que los carnavales del Callao tenían todos los atributos para ser considerados patrimonio intangible de la humanidad. Porque ahí hay una memoria, porque ahí hay una identidad, porque ahí hay una tradición y también porque en estos carnavales del Callao hay toda una escuela para ser comunidad. El Callao existe espiritualmente, simbólicamente, porque ha sabido organizarse durante siglos para poder tener y sostener una identidad que los hace únicos en el mundo. Así que bueno, los recibimos con muchísima alegría, con la misma alegría que los despedimos, porque insisto, sabíamos que íbamos a encontrar este reconocimiento internacional. Y quiero felicitar a todos los portadores matrimoniales y callaoenses, a la delegación puntualmente que nos representó, al profesor Benito Irabi, todo el trabajo extraordinario que hizo la Casa de la Diversidad Cultural, que ha hecho posible que este expediente ahora se convierta en un compromiso para su salvaguarda, para su protección. El presidente Nicolás Maduro me ha dicho, recibelo, dale mi abrazo, dale la gran bienvenida de todo el pueblo venezolano, que mañana estaré con ellos para compartir esa experiencia allá en Etiopía, de esta defensa de nuestra identidad que nos hace aún más venezolanos. Y es una impronta importantísima en todo el mundo, pero los protagonistas son ellos. Yo los invito a que los escuchemos, esta alegría que nos embarga, es la alegría que somos como venezolanos y como venezolanas, que portan una interculturalidad. Escuchaban palabras del ministro para la cultura, Freddy Ñaños, también con nosotros se encuentra el señor Benito Irabi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. ¿Cómo ha sido el impacto a nivel mundial luego de atravesar y tener el orgullo de nuestra patria de ganar este gran premio para la humanidad? Bueno, lo primero que destacaríamos, conforme lo conversábamos en el día de ayer con las autoridades de la UNESCO, es que se trata de la quinta declaratoria de patrimonio mundial. El Carnaval, durante cinco años continuos, hemos mantenido de manera sostenida el primer lugar dentro de los países que están aplicando esta convención del año 2003. Ocupar este espacio ahora con el Carnaval del Callao significa una integración plena de los pueblos del Caribe, de los pueblos que dieron origen a esa cultura, pero también un reconocimiento muy elevado en la UNESCO. No solo ocupamos un sitial dentro de los países de América Latina por el trabajo en estos últimos cinco años, sino que ocupamos uno de los primeros sitiales del mundo por la aplicación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una muestra evidente de cómo nuestro gobierno bolivariano y el pueblo unidos hacen posible que la cultura verdaderamente se enaltezca. Si escuchaban palabras del señor Benito Díaz, donde destacaba la importancia de los carnavales del Callao en nuestro país, le recordamos a los venezolanos que este tipo de fiestas son tradicionales hace más de 100 años. Esta es parte de la información y con ella retornamos. Adelante. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, esta delegación que se recibe ya en nuestro país, la delegación de los representantes carnavales del Callao, y por supuesto este merecido reconocimiento a la cultura en nuestro país.